A toda la tierra alcanza su pregón. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento regona la obra de sus manos. El día al día le pasa su mensaje. La noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón. Y hasta los límites del vorbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. A toda la tierra alcanza su pregón. A toda la tierra alcanza su pregón. El día alcanza su pregón.